Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Álvaro, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las peleas más locas del anime. Para esta lista veremos las batallas de los animes que más se alejan de lo normal, ya sean extraños, salvajes o una mezcla ecléctica de ambos. Siempre que estos combates te hagan preguntarte qué demonios acabas de ver, cuentan. ¿Olvidamos mencionar alguna pelea igual de loca? ¡Háznoslo saber en los comentarios! 10. Choque de carnívoros. Beastars. No todos los días se puede ver a un lobo antropomórfico y a un oso enfrentándose en 12 asaltos para ver quién está realmente en la cima de la cadena alimenticia. Todo ello mientras se debate verbalmente la filosofía sobre si comerse a tu amigo cuenta como asesinato o como adulación. Sí, Beastars es un viaje. A pesar de su entrenamiento, Legoshi se encuentra perdiendo ante gente como Rhys, al menos hasta que Lewis entra en acción. Ofreciendo su propio miembro como medio para sobrealimentar los instintos de Legoshi, el tente en pie a mitad de la pelea resulta suficiente para cambiar las tomas y asegurar su victoria. Y será mejor que aprecies eso, Legoshi. Estaba realmente unido a ese pie. Machete contra Tank. Keep your hands off Heysuken. Solo en el mundo de la animación se puede hacer que una niña y un cuchillo de gran tamaño se enfrenten a un tanque ella sola. ¡Y ganar! Para mostrar los progresos de su club, los Heysuken revelan su cortometraje en el que la chica del cuchillo titular se ensaña con el vehículo militar de gran tamaño. La puesta en escena de David contra Goliat resulta ser todo un espectáculo visual en el que la fantasía y la realidad empiezan a confundirse, ya que el público es literalmente absorbido por la propia película. Todo esto concluye con la joven carroñera apuñalando al tanque hasta la muerte. ¡Eso es bastante metálico! 8. INFIERNO DE BALAS Fue la Maggie Madoka Magica de Movie, Rebellion, porque nada es más loco que dos chicas mágicas tratando de dispararse mutuamente mientras el tiempo se congela a su alrededor. Después de darse cuenta de que ha sido atrapada en una ilusión, Homura se encuentra llegando a las manos de su compañera pistolera Mami. Cuando las negociaciones se rompen entre las dos, los dedos del gatillo salen a relucir. No sé qué es más espectacular. Si la cantidad de balas que sueltan estas dos, o el hecho de que podamos ver cómo se ralentiza cada una gracias a la manipulación del tiempo de Homura, nunca pensamos que el Goofu pudiera ser considerado bello. Y sin embargo, aquí estamos. Número 7. KISS SHOT AL CORAZÓN Kizumonogatari 3, Reiketsuhen. Los vampiros del anime simplemente se construyen diferente. Cuando los impulsos violentos de KISS SHOT vuelven a aparecer, a Araragi no le queda más remedio que matar a la amada waifu de su maestro. Así tenemos nuestra pelea de sangre. Y es un desastre. Ambos son capaces de renegarse al instante, y se salpican literalmente por todo el estadio, encontrando cada uno nuevas y horripilantes formas de intentar superar al otro. Puede que KISS SHOT tenga siglos de experiencia, pero la tenaz determinación de Araragi es otra cosa. Yo me habría rendido a la primera vez que me sacaran la cabeza de los hombros, pero él no. Número 6. CASA GIGANTES Ranking of Kings. Toda su vida, Boggie había soñado con demostrar que era un gobernante que podía estar a la altura de la inconmensurable fuerza y estatus de su padre. Y la oportunidad le llegó antes de lo esperado. Y nada menos que en un duelo, con Boss recorriendo un camino oscuro, le corresponde a Boggie derribar al más fuerte de los reyes. Imaginando a su padre en su verdadera forma de gigante, vemos que el príncipe sordo ha ascendido hasta un punto en el que nada puede aspirar a igualar su destreza con la espada, dado que hace retroceder cada uno de los golpes de Boss, destroza su arma y lo aniquila por completo sin necesidad de sudar. Es hora de entregar esa corona, Pops. Número 5. DOMINAR AL DIABLO Kengen Ashura Ryan Coore es muchas cosas. Un imbécil de nivel S. Un completo malote psicótico. Un monstruo en el campo de batalla bendecido con una voz única y cautivadora. Y mucho más, lo que le convirtió en el rival perfecto para el atormentado y furioso Oma con el que se enfrentó a golpes durante la final del torneo Kengen. Estos dos casi se destrozan mutuamente, sobre todo cuando se quitan los limitadores y se lanzan a los golpes. Es un combate brutal que combina una coreografía experta, con la transformación de uno de los luchadores en una máquina asesina de color púrpura. No es que eso impidiera a Ryan recibir una paliza al final. Sigo diciendo que es una basura. Número 4. EL ÚLTIMO BUD CANON KEIJO Porque no hay mejor ejemplo de atletismo que tener a dos lindas chicas de anime tratando de superar a la otra con nada más que fuerza de voluntad y malas formas de tamaño imposible. Enfrentándose a todo el poderío de Maya y su fortaleza de pechos, Nozomi va por todas con su potente trasero, dando lugar a la lucha de poder más degenerada de todos los tiempos. ¿Puede ser mejor? Por supuesto que sí. Dado que la fuerza del mejorado BUD CANON de Nozomi resulta ser tan intensa, ella es capaz de canalizar el máximo de sus glúteos en una parte igualmente íntima de su cuerpo para ganar el combate. Sí, el anime es raro. Número 3. LOS CONDENADOS Y LOS DIVINOS HELLSING ULTIMATE Hay tanta locura increíble que ocurre en el curso de esta lucha limpia que es difícil incluso saber por dónde empezar. ¿Qué te parece que Alucard convoque a un ejército de almas condenadas para que le sirvan a su antojo? ¿Y qué tal si Anderson atraviesa dicho ejército a pesar de que su cuerpo apenas se sostiene? Pero, como todos sabemos, lo mejor es cuando el Judas Priest decide subir la apuesta, apuñalándose a sí mismo con el clavo que mató a Jesús, convirtiéndose posteriormente en una entidad compuesta de espinas sensibles. Sabes que las cosas se van a poner picantes cuando tienes a un Drácula armado disparando proyectiles a la planta más enfadada de Dios. Número 2. LA FUERZA DESATADA Star Wars Visions ¿Qué ocurre cuando a Estudio Trigger le dan las llaves de una galaxia muy, muy lejana? ¡El mejor tipo de pandemonium! Enfrentándose entre sí, los gemelos Carrie y Am, se sacan de la manga todo tipo de trucos de la Fuerza para evitar que el otro utilice el poder de Cristal Kyber para sus propios fines. Por desgracia, la devoción de Am por el lado oscuro no parece poder salvarla de verse abrumada por el cristal, así que Carrie tiene que salvar a su hermana de la única manera que puede, montando encima de un X-Wheel, llevándolo a la velocidad de la luz y partiendo un destructor estelar entero por la mitad. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Danza de dragones Mis Kobayashi's Dragon Maid ¿Has venido aquí para ver una historia adorable con doncellas dracónicas y con pechos grandes? Pues bien, qué pena. Ten un poco de acción shonen pura y sin filtros inyectada directamente a la vena por cortesía de Toru y Elma. Cuando los recuerdos del pasado y las viejas rencillas afloran, los dragones del caos y de la armonía deciden soltarse y saldar cuentas, en una pelea que avergüenza a la mayoría de las del género. Quiero decir, mira esto. No todos los días se ve un enfrentamiento en el que una criada y un oficinista se dan tantos golpes que llegan hasta el centro de la tierra, con la magia elemental más limpia del anime. Más de esto, por favor, Kyoto Animation. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.